en Viedma, así que queremos conocer de qué se trata el espectáculo. Seguramente muchos y muchas igual ya lo conocen, ¿no? Así es, estamos con Xochitl Galán y con Fito Hernández. Bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias. Están llegando, además llegaron hace unas horas nomás. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos contentísimos de estar por primera vez acá en Viedma. Bueno, muy expectantes de lo que va a pasar mañana. Ahí con toda la emoción. Sí. Bueno, la idea un poquito antes de hablar de lo que está haciendo esta gira, bueno, es hablar un poquito de su historia, ¿no? Ya hace más de 20 años que están con la música para las infancias, pero no solamente con la música, ¿no? Con una combinación de arte, ¿no? Y estamos viendo también un poco de lo que son sus videos. Sí, bueno, el dúo empezó como en 1999. Empezamos a contar desde el primer concierto que hicimos. En esa fecha y empezamos con música para adultos solamente. Y al poco tiempo empezamos a componer para todas las edades, como solemos llamarle ahora. Y para las infancias, o más especialmente para las infancias. Pero le llamamos para todas las edades porque nos gusta que se vean implicados los adultos que acompañan a los peques al concierto. Que esos pequeños cuando vengan a sus adultos que los acompañan, también participando o cantando, disfrutando también a la par de ellos, que es algo que es dedicado para ellos especialmente. Se hace como una... nos lleva como una energía multiplicada, ¿no? De emociones desde el público. Para nosotros es como... es hermoso ver eso. ¿Y por qué se dio ese cambio de empezar con música para adultos? Sí. Bueno, empezamos con música para adultos, aún la seguimos haciendo. Sí, me parece que fue una suma. Y se fue sumando ese otro camino. De caminos. De música para todas las edades. Siempre pensamos y decimos muchas veces que el dúo se convirtió en una carretera ancha, donde van estos dos carriles, que esa música con la que comenzamos, que tiene que ver más quizás con un repertorio más hacia lo sensorial, con una profundidad poética, con otras temáticas quizás, con este para todas las edades, que es quizás más lúdico, quizás que tiene mucha más carga de música cubana, más en las rítmicas. Más aterrizado. Más a tierra. La respuesta del público es más de la risa, de la sonrisa, de juego. Y bueno, ambos conviven. Si bien hoy en día está como mucho más, transitamos mucho más por este de todas las edades, el otro vive y lo queremos mucho ese otro repertorio. Y además, bueno, lo que decía de las otras manifestaciones, estamos viendo un poquito de los videos, también es algo que empezó a suceder hace algunos años. Pito es realizadora audiovisual, yo soy ilustradora. Y también, bueno, combinando estas artes, acompañando un poquito la canción, que es nuestro centro y nuestra principal, no sé, búsqueda, digamos, la música, bueno, vienen a acompañar estas realizaciones audiovisuales y también las literarias. Y eso pensaba, ¿no? Era justo cuando veía, porque eso se plasma en papel también. Sí, era un sueño muy amasado desde hacía mucho tiempo que las canciones, llevarlas al objeto libro, que me parece valiosísimo, me parece que cada vez más hay que volver a los libros y es un disfrute tremendo hacerlos. Así que nos dimos el gusto de editar, ya vamos por seis libros, tres con editoriales y tres de nuestro sello propio. Y es un disfrute que ojalá podamos seguir haciendo, espero que sí. Sí. Y qué bueno que también quería contarles a quienes nos estén viendo que van a estar disponibles durante el concierto mañana. Muy bien. Pensaba en esto que decías, ¿no? Desde yo propio, ¿no? Cuánto de autogestión en este camino, ¿no? Saliendo de ahí, de Cuba, pero al mundo, pero de ese empuje. Sí, sí. Es que desde, casi desde siempre fuimos, abogamos por el camino independiente, como músicos independientes. Y bueno, creo que hay una libertad, es un reto tremendo, porque es muchísimo trabajo, pero también hay una libertad muy grande y eso es sobre todo lo que uno... Sobre todo para creadores. Para los creadores, lo que más apreciamos. Después, bueno, todo el tema financiación y eso, bueno, se vuelve un medio tedioso a veces, pero, bueno, se van encontrando los caminos de a poquito también. ¿Cómo va a ser el espectáculo de mañana? ¿Qué podemos anticipar? Bueno, mañana va a haber, como decía Mansochi, mucha música cubana, juegos de música cubana, está Chachachá, Son, Sucuzucu, Afro, y juegos, bueno, juegos corporales, como los que estamos viendo acá, que estamos poniendo... Esta canción la vamos a hacer, cuando hay de vuelta, mañana. Vamos a hacer juegos como de la Polimite Chivo, que son canciones... Polimite Chivo es una canción de repertorio de Nguarandinga por toda Cuba. Es un disco que... un proyecto que queremos muchísimo, que hicimos con Rita del Prado, es una cantautora cubana que queremos y admiramos mucho, todos los que hacemos música para la infancia. Y, bueno, tuvimos la suerte de hacer ese disco con ella y vamos a cantar varias canciones de ese disco también. que sabemos que ha estado moviéndose por Argentina desde el año 2010. Sí. Porque se licenció acá con una disquera que se llamaba Ovid Music y estuvo recorriendo varias casas, de muchas familias a lo largo de toda la Argentina y nos llena también de mucha emoción que un proyecto como ese, que además es tan cubano, de tanta, no sé, las palabras, las comidas, las tradiciones cubanas están en ese proyecto y, bueno, que haya sido tan bien recibido acá nos llena de alegría también porque es un pedacito de Cuba llegando a otra tierra tan distante y tan diferente en cultura y en costumbres, pero sin embargo que hay como un magnetismo entre ambos países que a nosotros nos encanta, nos encanta que suceda eso. Y en esta época tan fría, ¿no? Pensábamos, ¿no? Sí, hoy, eso sí es distinto, eso sí es distinto. Eso sí es distinto. Bueno, ¿cómo va esa gira patagónica, no? Porque estuvieron en Puerto Madryn también, más abajo todavía. Sí, estuvimos en Puerto Madryn, Trelew, Rawson y seguimos después a Chueles Chuel, Neuquén, Plotier, Chipoletti, General Roca, después seguimos a Rosario, Santa Fe, Buenos Aires y en septiembre la gira sigue a Uruguay y ahí un poquito más o menos volvemos acá en septiembre o casi octubre, volvemos a la Argentina. Bueno, quería consultarles respecto del hacer música para las infancias, ustedes dicen música para todas las edades, pero ¿se ha modificado en el tiempo con esto de las redes sociales, con los nuevos ritmos que hay en los jóvenes y en los niños? ¿Se hace más difícil hoy por hoy que en otros años anteriores hacer música para infancias? ¿O ustedes creen que no? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo no sé si es que se haga difícil o no, no sé si es difícil la palabra. Yo lo que creo es que hay una variedad tremenda de arte para las infancias, con propuestas todas válidas, todas muy diversas en sí y creo que en ese sentido las familias, los educadores, tienen ahí un abanico para elegir qué prefieren comunicarle o qué prefieren compartirle a sus chicos y chicas. Por nuestra parte, lo que pienso es que está muy bueno que haya esa diversidad. Cada vez más también hay proyectos que tienen una gran calidad musical, que eso es algo que hace unos cuantos años quizás se veía menos y ahora se ve un poquito más de eso, lo agradecemos mucho. Los padres, nosotros desde nuestro papel de padres también lo agradecemos. Y creo que el tema pantallas en este sentido, bueno, es muy controversial, porque si bien es un medio que es muy útil para que llegue, por ejemplo, la música es nuestra, las canciones, los videos, llegan a otros lugares del mundo donde quizás nosotros nunca hemos puesto un pie y ahí se escuchan y eso nos llena de alegría, pero también, bueno, es controversial porque no está tan bueno tanto tiempo de pantallas en determinadas edades y ahí creo que, bueno, juega un poquito la dosis exacta. Las madres y los padres cómo nos van. Pero sí está bueno que cada vez haya mejor contenido en estos lugares, conviviendo quizás con otro contenido que no está tan bueno, pero de a poquito se va creciendo ese que es más, no sé, que propone más cosas interesantes. Y en esa diversidad pensado también cómo se tejen redes o lazos, ¿no?, por ahí con otros grupos, entre ustedes y entre, bueno, distintos artistas, ¿no? Sí, bueno, creo que eso siempre ha sucedido, no solo entre los músicos para las infancias, bueno, en este caso, ahora cuento una anécdota reciente, hace apenas 15 días estuvimos cantando con Marta Gómez en el Ópera de Buenos Aires, en su concierto para adultos, hicimos canciones para adultos y canciones para chicos, para un público adulto. Eso fue maravilloso y está buenísimo. Ese abrazo a un musicante siempre nos hace bien a los que estamos implicados y al público también le encanta. Entonces, hay un poquito de ese afecto que nos tenemos entre los colegas también, puesto, bueno, y combinado y uniendo fuerzas también un poco. Bueno, y seguramente muchos y muchas de quienes nos están mirando van a estar esperando a ver si, bueno, compartir algo, una de sus canciones acá en este encuentro informativo. ¿Cómo no? Si tienen ganas. Han traído la guitarra. Han traído la guitarra. A ver si no se templó con el frío, ¿no? Sí. Ahí va. Quintín, quín, 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 quín. Quintín, quín, 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 quín. Quintín, quín, 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 compartirnos esta canción invitar a todos, todas, todes mañana a las 16 horas en el Centro Municipal de Cultura todavía quedan entradas las pueden adquirir por Plataforma 1 Entrada 1, perdón y si no, a partir de las 13 horas en el Centro Cultural en Puerta ya las pueden comprar para después a las 16 ya ir a disfrutar Así es Muchísimas gracias Gracias a ustedes, nos estamos viendo mañana Nos vemos mañana, muchas gracias Bueno, hacemos un corte y en un ratito seguimos ya con el tramo final del encuentro informativo